Hey, de parte de tu hermana, y toda tu familia, no te vuelvas loco otra vez, pal carnal, por ti amo, ¿recuerdas? Dimas Morales, de México chiquito, el que zumbaba por todo Álamo, y hoy te ha guardado tras las regas, dice, por champs, Dimas Morales, el gordo. ¿Por qué no merecemos eso y muchas cosas más? No vive una vida de gangsters, ¿por qué no merecemos eso y muchas cosas más? Que viva la vida de calle, perdóname, madre, porque así tocó vivirla. La vida es una mierda, en un minuto se acaba, que se entrega con su vida a la paz. Ocho meses encerrado por culpa de un pinche vato, que se paniqueó bien gacho y le corrió pa'l otro lado. Le pego el puto disparo, se le atravesó a la bala, hoy me culpan de asesino, todo en la vida se paga por mover las cosas malas, hoy me encuentro tras las rejas. Mi santísima muerte, sé que solo no me deja, no ha llegado la sentencia y yo mientras aquí la espero. Cambió toda mi vida después que murió mi abuelo, me hice pandillero y drogadicto ni se diga. Espero solamente que me perdone, jefita. ¿Por qué no merecemos eso y muchas cosas más? No vive una vida de gangsters, ¿por qué no merecemos eso y muchas cosas más? Que viva la vida de calle, perdóname madre, porque así tocó vivirla. La vida es una mierda, en un minuto se acaba, el que se entrega con su vida a la paz. Yo me rijo por las leyes del asfalto, más astuto que un raptor, al puto putazo, ready, mini, four factor. Vato, no soy novato, toda mi vida yo he sido malandro, jamás traiciono al que la mano me la ha estrechado. Sé que mi vida da mal, pero carnal, no doy pa' atrás, me dan igual, es la verdad, no hablo de más. Aquí en el barrio se escucha y calla sin ir a las balas, si viene la ley, güey, tú no sabes nada. La fuck, con sus leyes pendejas, por culpa de ellas hoy me encuentro tras las rejas. ¿Por qué no merecemos eso y muchas cosas más? No vive una vida de gangsters, ¿por qué no merecemos eso y muchas cosas más? Que viva la vida de calle, perdóname madre, porque así tocó vivirla. La vida es una mierda, en un minuto se acaba, el que se entrega con su vida la para. ¿Por qué no merecemos eso y muchas cosas más? No vive una vida de gangsters, ¿por qué no merecemos eso y muchas cosas más? Que viva la vida de calle, perdóname madre, porque así tocó vivirla. La vida es una mierda, en un minuto se acaba, el que se entrega con su vida la para. Un saludo pa' su buen amigo el Jonathan y para sus hermanos, es el gordo.